¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os vuelvo a traer vídeo de mazo loco que no puede ganar. La semana pasada os traje el mazo de los cangrejos nevados. La verdad es que tuvo una acogida espectacular. La gente se puso a tope con la creación de la nueva sección, que yo creo que va a ser fija. Y hoy vamos a repetir por tercera semana consecutiva con el mazo friki que no puede ganar. Y también os pedí que me propusieseis un nombre para esta sección, porque digo, bueno, a la gente le está gustando, parece una buena idea, es divertido, ¿por qué no? Y bueno, pusisteis muchísimos nombres, muchas gracias a todos. Y estaba dudando entre dos. Me gustó mucho uno que decía 1% probabilidad, 99% fe, pero me pareció un poco largo y no sabía muy bien cómo ponerlo, estaba bastante bien. Y al final me he decantado por otro similar. También estaban muy bien los dos, la verdad, lo que os digo, pero que es más cortito y creo que más sencillo y más directo. Y además hace chiste con lo que hacen los creadores de contenido yankees, que siempre te ponen cualquier mazo que juegue en 80% winrate o cosas del estilo, porque siempre te cortan las partidas en las que ganan con un mazo malísimo y te dicen que ese mazo es buenísimo. Y tú te lo montas, te gastas los comodines y luego no ganas ni una partida. Así que la sección se va a llamar 120% winrate, para que se nota que es falso, que la puso Giordano, por cierto. 120% winrate, no fake. Lo de no fake lo voy a quitar porque ya me parece demasiado largo, es un nombre más concreto y más exacto. Así que la sección se va a llamar 120% winrate. La verdad es que hay que hablar en español el número, decir en español el número, y luego en inglés ratio de victoria, pero es que queda más concreto. Y como luego lo vais a ver visualmente, 120%, ya lo leís en el idioma que queráis. Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, como podéis ver, sigo en el pueblo, estoy aquí en el estudio B, por eso lo digo siempre, el audio no va a ser perfecto. Me podría traer el micro bueno de Madrid, pero me da mucha pereza, quería tener este estudio B totalmente operativo, sin necesidad de traerme cosas desde Madrid. Y lo que siempre va a ser así va a ser la calidad ya de imagen aquí en el pueblo, porque tenemos la calidad que tenemos y es lo que hay, no se puede hacer mucho más. Bueno, pues hoy os traigo el mazo de Dragon Storm. Y diréis, pero espérate, ¿este mazo no lo estuvieron jugando los pros en el pasado Pro Tour, en el Strixhaven Championship? Sí. No sé por qué. Se volvieron loquísimos. No sé si ganaron alguna partida en todo el fin de semana con este mazo, pero es malísimo. Este mazo es muy, muy malo. Ya desde que salió la tormenta de dragones, el Dragon Storm, en la antología histórica 5, había visto yo unos cuantos listados de Dragon Storm, pero la verdad es que ninguno era consistente. Es un combo, el problema que tiene principalmente es que es un combo que primero que no tiene defensa, pero sobre todo que es lento. No puede ganar antes del quinto turno y creo que eso lo hace lento para histórico. Ni siquiera tienes defensa si fuese un mazo muy defensivo o que puede protegerse, pero es que ni puede proteger el combo, ni puede protegerse a sí mismo, ni nada de nada. Así que en el quinto turno aspiras a ganar con tormenta de dragones. ¿Cómo lo vas a hacer? Jugando dos hechizos y luego jugando la tormenta de dragones. De modo que tienes tres tormentas de dragones en la pila, porque ya sabéis que tiene la habilidad de tormenta que se copia por cada hechizo que hayas jugado previamente en ese turno. Se haya jugado previamente en ese turno porque también cuenta los hechizos del rival. Entonces con tres tormentas dragones te buscas un terror de las cimas y dos a la cortante el resucitado. ¿Vale? Tres cartas. Necesitas estos tres dragones. ¿Por qué? Porque a la cortante el resucitado cuando hay dos copias de él en mesa, como las dos son legendarias, una de ellas se muere automáticamente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que saltan a la pila dos veces la copia de la cortante el resucitado. La de cuando entra en juego puedes devolver un dragón del cementerio de nuevo al juego. ¿Qué haces? Pues devuelves el dragón que acabas de sacrificar la cortante el resucitado lo devolves al juego. Como hay dos y entra en juego, ¿vale? Vuelve a dispararse su habilidad. Como al entrar en juego se muere porque es legendario, va al cementerio y ya se recupera a sí mismo infinitas veces. O sea que este hecho va a ocurrir muchas, 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 muchas veces de morirse porque es legendario y volver al juego por su propia habilidad y con el terror de lástimas pues simplemente cada criatura que entra en juego pues mata al rival, ¿no? Llevamos algún dragón más como son un par de copias del list como segunda alternativa por si, yo que sé, te pueden hacer cualquier cosa y con los tokens igual. Pero aquí ya necesitarías cuatro, por lo menos un dragón storm de cuatro para ganar de un solo golpe, ¿no? Bueno, todo lo demás es manipulación de biblioteca, saqueo infiel para robar dos, descartar dos, descubrimiento emocionante para descartar dos, robar tres. Ojo, el orden es importante en este sentido. Y la idea es que, ¿por qué descartamos tanto? Bueno, descartamos tanto porque la tormenta de dragones ha estado ahí. Hay dos formas de jugarla. O bien con poder de mythics desde el cementerio, por eso necesitas cinco de maná. Necesitas cinco de maná por cuatro que cuesta el poder de mythics y al menos un maná más para jugar un segundo hechizo que puede ser saqueo infiel, por ejemplo, o un golpe doble profetizado, ¿vale? De hecho, con el golpe doble profetizado puedes copiar el poder de mythics y jugar dos poder de mythics. O la otra opción sería con golpe doble copiar ¿dónde está aquí? La hazaña en ferrorisco para tener 14 de maná son un hechizo, dos hechizos y el tercer hechizo la tormenta de dragones y además con maná de sobra. Es que cuesta nueve este hechizo, o sea, no es fácil de jugar por eso. En un principio tenerlo en el cementerio y jugarlo con poder de mythics es una buena opción. La otra opción es tenerlo en la mano y jugarlo vía golpe doble más hazaña en ferrorisco. La única cosa un poquito defensiva que tiene el mazo es dictado de prismar y que puede hacer un par de vida o destruir un artefacto y esto que te da un par de vidas. Ya está, es lo único defensivo. Y aquí a intentar ganar de quinto turno. Le digo, el mazo me parece malísimo, me dejó alucinado que lo jugasen los pros en el Strix Gaming Championship. No sé qué Winryd obtuvo, pero seguro que muy mal Winryd. Y nada, venga, vamos a jugarlo. Vamos a ver si conseguimos una victoria. Esta sección va a consistir en lo siguiente. Jugamos partidas hasta que ganemos una partida. Tardemos lo que tardemos. La semana pasada ganamos a la primera. Fue increíble. La semana anterior no ganamos ninguna partida y ya al final me desesperé y tuvimos que jugar una partida contra Sparky, porque si no, no ganábamos nunca. Sparky es la inteligencia artificial de Magic Arena, que es llamarlo inteligencia, más bien yo diría la artificial a secas que tiene Magic Arena. Vale, sale el rival. Esta mano es mala porque no podemos jugar esta carta. Hombre, tampoco es mala, 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 mala del todo, ¿no? Saliendo el rival, sé que no podemos ganar. Sé que no podemos ganar porque el mazo es lentísimo. O sea, comba de quinto turno, con suerte, cuidado, que tampoco es que vaya sobrado de quinto turno. Pero comba es de quinto turno y el rival sale de maná el folla, o sea que mal comienzo. No empieza bien la cosa para nosotros. De tercer turno haremos dictado de Prismar y matando a alguno. Si es un mazo de elfos estamos muertos seguros porque él es seguro porque... Y encima le sale la salida perfecta. Le ha salido la mejor salida posible al mazo de elfos, que es elfo de Anogar de primer turno. Archidula élfico de segundo turno, o sea, estamos muertos en el cuarto turno, salvo que no tuviese nada en mano. Pero es muy raro que no tenga nada en mano. Estamos muertos de cuarto turno. Perfecta, arrogante, no es la mejor de las posibilidades, o sea, es decir, es casi de lo que más tiempo nos puede llegar a dar. Lo malo, lo malo, me acabo a dar cuenta. Lo malo es que no podemos con este dictado de Prismar y matar ninguna de sus criaturas. Bueno, no estamos realmente tan mal. Si robásemos, es que me acabo de fijar, con dictado de Prismar y nos ha matado, creo. Podemos poner una ficha de tesoro para tener un mana adicional el siguiente turno. Vale, bien. No nos mata este turno, parece. Nos pega. Ah, sí, sí, nos mata. Sí, es que claro, es que con el Pastor de los Aureos ganan más dos, más dos las criaturas que tiene en mesa porque tiene dos criaturas que topaban. Claro, no estaba contando yo con eso. Sí, 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 nos mataba, nos mataba ese turno. Bueno, cuando ha jugado el Pastor de los Aureos, en ese momento hemos empezado a estar muertos. Un poquito. Bueno, primera partida, no, pero estaba pensando, con la ficha de tesoro, el siguiente turno. Si robábamos Tierra y Dragon Storm, las dos cartas teníamos que robar a la vez. Podríamos haber combado porque teníamos el golpe doble y la ceña en ferrorisco, teníamos todo. Vuelve a salir el rival. Bueno, en esta ocasión al menos sí que tenemos los tres colores del mazo, azul, rojo, blanco, porque el mazo es un mazo de Sky de combo. Y tenemos el golpe doble y la ceña en ferrorisco. Nos falta únicamente el Dragon Storm. Nos la vamos a quedar, la tormenta de dragones. O bien, si no, también, yo que sé, el poder de Mythics quizás también pueda valernos y eso. Vale, y este robo es bueno también. Venga, vamos a empezar con él. Realmente, todos los dragones que tengas en mano te los puedes descartar sin mucho problema. ¡Eh! Uno y dos. ¡Uh! No hemos robado ninguna Tierra, pero esta es la salida de combo de quinto turno si el rival no hace nada. Es que es lo que os digo. Es que este mazo no puede ganar. Es que es malísimo. No puede ganar. ¡No puedes ganar! Vale, vamos a ver. Vamos a apagar dos vidillas por aquí. Profetizamos esto. En el momento que el rival tiene algún counter, quita cartas, una anticriatura es para matarte el terror de las cimas en cualquier momento del dragón. O sea, es imposible. Es malísimo este mazo. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hago esto? Vosotros no tenéis la culpa. La culpa es mía. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? ¿Por qué se me ha ocurrido hacer esta sección? Ya sufrí mucho hace un par de semanas con el mazo de búsqueda del tesoro. Lo visteis. La semana pasada... A ver, la verdad es que la semana pasada no sufrí demasiado porque con el mazo de cangrejos nevados ganamos a la primera y en la segunda incluso tampoco estuvimos demasiado lejos. Si ponemos ficha de tesoro... Claro, es que sí puede ganar de cuarto turno. Estaba diciendo que este mazo no puede ganar antes del quinto turno. Pero estaba equivocado. Sí puede ganar de cuarto turno si pones ficha de tesoro con el dictado de Prismari y juegas la quinta tierra en el cuarto turno. O sea, la quinta mana, la cuarta tierra, pero cinco de mana en el cuarto turno y el rival no hace nada. Claro, es lo que estoy diciendo. Siempre y cuando el rival no haga absolutamente nada. Que este es el caso. Bueno, a ver, es posible que tenga un counter y nos chafe todo el plan. Pero vamos a intentarlo. Vale. Vamos a robar dos cartas, descartar dos cartas. Y no. Todo para mí, perdón. Y poner ficha de tesoro. Vale, en un principio tenemos lo que necesitamos. Voy a descartarme el dragón, como os decía. Y... Venga, ya saco un fiel, sí. Entonces, jugamos tierra de turno. Si el rival no tiene counter... A ver, en cuanto tenga un counter, un negar o algo por el estilo, pues ya está, ya no podemos hacer nada. Vamos a ver si hay suerte. Voy a comenzar con el golpe doble. Vale. Eso entra porque la idea es contrarrestarme el hechizo importante, que es la hazaña en ferrorisco. Realmente vamos a buscar tierra. Buscamos mana rojo. Es importante, por cierto, en este mazo, que os busquéis el mana rojo. Siempre. Todo el mana rojo, prácticamente. Para poder jugar la hazaña en ferrorisco, que cuesta triple rojo. Es que a veces yo he pensado, ah, aquí puedes cometer el fallo. Ah, tiene un lapsus. Agregamos 7 de mana, lo cual sí que es cierto. No podemos jugar nada más un hechizo extra este turno, ¿vale? Por eso hago esto. Y me descarto esto. Y esto. Y el mana sobrante... Y esto. Nada. Venga, vamos allá. Es que como digo, no penséis, ah, podrías haber vuelto a jugar a hazaña en ferrorisco. No, porque una vez que juegas la hazaña en ferrorisco, ya solamente puedes jugar un hechizo más ese turno. La verdad es que he aprovechado el mana, que nos sobraba para hacer un saque infiel. Y ahora mismo ya estamos en una situación en la que ya está, ya hemos perdido. O sea, deberíamos rendirnos. Deberíamos rendirnos porque ya nunca más vamos a poder juntar ni mana ni hechizos suficientes para combar. Y él ya está robando dos cartas por turno. Vamos a volver a hacer esto. Total, es gratis. También podríamos jugar dragón a pelo y ver qué pasa. No voy a descartarme una hazaña en ferrorisco. Voy a descartarme el dictado de Prismari. Sí. Porque tengo el plan de jugar Terror de las Cimas directamente desde la mano. Para que el rival se entretenga en matárnoslo. Debería rendirme por no hacer el vídeo demasiado largo, porque como sé que vamos a perder muchas partidas, cuanto más tiempo estemos aquí perdiendo con un mazo a Zorius de control, bueno, es Yeskai de control, al cual no podemos ganar. Es imposible. Si robásemos tierra, podríamos hacer azadaño en ferrorisco más tormenta de dragones de 2, que no es suficiente para ganar. Creo que voy a jugar el Terror de las Cimas. El siguiente turno tenga lo que tenga en mano. Simplemente para poner algo en mesa que el rival tenga que pensar qué hacer contra ello. Y de hecho, si no lo matase, con tormenta de dragones de 2 podríamos ganar el siguiente turno. Muy raro será que el rival no nos gane. De todas maneras, también deberíamos tener un poquito más de suerte en el sentido de encontrarnos rivales con mazos más casual, no un Tier 1, porque los dos mazos que nos hemos encontrado eran Tier 1. El mazo de elfos es... Ah, me voy a rendir ya. Es que ya sabemos que tiene un contra de mano y seguramente tenga más incluso. Ese lo sabemos, porque nos lo ha enseñado. Tier 1, el mazo de elfos es el mejor mazo en Best of 1 de histórico. Y Yeskai de control es prácticamente el mejor mazo también de histórico. En Best of 1 o en Best of 3 indistintamente. Vamos a jugar otra partida más. Hasta que consigamos la victoria. Tardemos lo que tardemos. Si tardamos 40 horas, pues 40 horas. O sea, el vídeo puede ser bastante largo. Me fastidia, ya lo digo, lo he dicho muchas veces, que no haya en Magic Arena un modo de juego casual, simplemente. Gente que quiere jugar mazos frikis y que quiere ser feliz con ellos. Ah, esta mano es mulligan. Si tuviésemos mana blanco me la quedaba, pero así no nos la podemos quedar. Vale, esta mano está... Uh, esta mano es de combo de quinto turno. Otra vez lo que estábamos diciendo. Nos la vamos a quedar. Voy a quitar una tormenta de dragones. Porque realmente tenemos todo el combazo en la mano, ¿eh? Las tres cartas del combo de la mano. En la mano. Va. Es que no salimos nunca. Es que me acabo de fijar. Que no salimos nunca. Tres partidas y no hemos salido ninguna de las tres. Lo cual es bastante importante con un mazo lento como este. Es una Boros Spells. Una Boros de hechicería. O sea, que nos va a matar de cuarto turno. Y nosotros no combamos hasta el quinto. Madre mía, vaya turno. Nos ha dejado ya en 12 en su segundo turno. Que es nuestro primer turno. Realmente, ¿no? Bueno, venga, va. No está mal. Al menos aquí robar un par de cartitas. Vamos a descartarnos el alacortante este. Y la tierra. Confío en que robando tres cartas alguna tierra más vendrá. Efectivamente, vino. No, no, no. Nos deja ya siete. Tiene dos cartas en mano. Hombre, si las dos cartas de la mano fuesen tierras. Aquí el problema es que tenemos que... Es que no ganamos tampoco el siguiente turno. Vamos con esto otra vez. Me voy a descartar una Tormenta de Dragones que no necesitamos. Y el saqueo infiel. Lo he hecho básicamente por las dos vidillas que ganamos, ¿eh? Vale, juego tierra girada. Y entonces, el siguiente turno. Nos quedan seis. No nos matan, ¿vale? Tierra. Vale, 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 vale. Vale. La cosa es la siguiente. Si hubiésemos salido nosotros, habríamos ganado, ¿vale? La cosa es la siguiente. Si roba tierra, ganamos la partida. Le voy a matar el... Eso sí, si roba cualquier cosa que nos atierra, pues hemos perdido. Estaba echando cuenta si hay alguna forma aquí. Nah. Pasamos turno. Si roba tierra, ganamos. Porque le matamos el Corredor de la Baguitu con el dictado Prismari. Ponemos ficha de tesoro. Tendríamos cinco de mana el siguiente turno. Nah. Ah, qué cerca. Ha estado muy cerca. Si hubiésemos salido nosotros, ganábamos la partida. Porque él no nos ha ganado de cuarto turno. Nos ha ganado de quinto turno. Si hubiésemos salido nosotros, habríamos ganado nosotros antes de quinto turno. Qué lástima. Qué cerca hemos estado. Muy cerca. Porque teníamos las tres cartas del combo. Hemos hecho el Mulligan. El Mulligan ha sido muy bueno con las tres cartas del combo. Y no ha habido forma de que combasemos antes, ¿eh? Realmente. Con cuatro de mana no puedes combar. Necesitas cinco de mana. Yo este mazo creo que acabará explotando, ¿eh? ¡Eh! ¡Salimos nosotros! No me lo puedo creer. Bueno, nos la quedamos. Esta es la partida. Esta es la partida. La veo, la veo. Tenemos ya dos de las cartas del combo. Y tenemos manipuladores. Salimos nosotros y además tenemos buenas tierras, ¿eh? Esto pinta muy bien. De hecho, incluso ya sabéis, con dictado Prismari podemos poner ficha de tesoro. Lo cual nos podría facilitar incluso el combo de cuarto turno. Con cinco de mana con el dictado Prismari. Vale. Goblins. ¡Ey! Goblins está un poco desaparecido. Está un poco olvidado el mazo de Goblins. Cuando, vamos, yo creo que sigue siendo igual de bueno que siempre. Vale. Voy a descartarme. Es duro descartarse dos cartas en estas situaciones. Ya descarta el dictado Prismari. Ya sé que era importante. No hemos robado tierra. No hemos robado tierra. Este mazo va muy justito de tierras. Me estoy dando cuenta que lo de descartarse tierras no es buena idea. Bueno, tenemos un turno más para robar tierra. Pues nada, tenemos que buscar esa tierra. Vale. Bien. Nos sobra una ceña en Ferrorisco que necesitamos. Por cierto, combamos el siguiente turno, yo creo. Esto nos sobra. Y esto nos sobra. Vale. Juego tierro de turno. Profetizamos esto. Como os decía, no ganamos en el cuarto turno, ganamos en el quinto. Espérate que no nos mate él antes. Bueno, de momento no está mal porque Goblins te puede matar de tercer turno. No ha ocurrido. Así que bastante contento puedo estar. Vale, tierra. Parece ser que yo infiel ahora por si encontrásemos algo útil. Poder de Mythics. Espérate, nos podemos descartar la tormenta de dragones y la zaña en Ferrorisco. Espérate, ¿en qué turno estamos? No, espérate, no nos llega, no nos llega, no nos llega. O sea, no puedo jugar tierra. Estaba pensando, juego tierra y poder de Mythics y ganamos, ¿no? Luego voy a descartar dos cartas que tienen que ser a zaña en Ferrorisco y el poder de Mythics. Aquí ya da igual lo que hagamos porque... Da igual lo que hagamos porque el siguiente turno combamos. Solo esperemos que no nos combe el rival. O sea, que no nos mate. Nos quedan 14 de vida. ¿Nos puede matar? Sí. Porque esto da prisa y más uno, más uno. Y tiene muchísimo maná realmente. Y pega de... Pega de 7 y nos quedan 14. Nos puede matar. Es que... Nos mata, nos mata, claro. Justo. No, justo no. Sobrado. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué cerca hemos estado! Es que es malísimo este mazo. ¿Por qué tiene más tierras que nosotros él? Si hemos salido nosotros, ¿por qué tenía 5 tierras? ¿Ha habido un turno que no ha jugado tierra? ¿Este turno? Uy, tengo que revisar el vídeo. Tengo que revisar el vídeo. ¿Ha habido un turno que no ha jugado tierra? ¿Este turno? Uy, uy, uy. Tengo que revisar el vídeo. Ahora ya me ha salido toda la duda. No sé si me he liado. No sé si me he liado en la partida. Porque creo que él ha jugado su quinta tierra. ¿Puede ser? ¿O no? ¿O era la cuarta tierra? Era la cuarta tierra, ¿no? Así es su cuarta tierra. Está bien, está bien. Me he montado ya una película. Vale, esta mano es buena. O sea, nos falta todo el combo. Pero como tenemos mucha manipulación de biblioteca. Y dictado prismari. Vale, pues otro mazo de elfos. Tenemos que hacer descubrimiento emocionante. Saliendo el rival, siendo elfos, es muy poco probable que ganemos. Porque él sí que gana de cuarto turno. Es que no hemos llegado al quinto turno ni una sola partida realmente. Tenemos que hacer esto en busca de cosas. Nos descartamos. Él a la cortante. Y un dictado prismari. Que nos sobran. Vale, no está mal. No está mal. Poder de Mythics. Doble golpe. Podríamos ganar de quinto turno. Pero no antes. Su salida no es buena realmente. Es lenta. Depende de lo que venga ahora, ¿no? Pero no es la mejor salida del mundo. No nos puede matar, yo creo, con esto. Bueno, por poder puede. Por poder puede. Deberíamos matarle nosotros algo a él. Con el dictado prismari. Robar dos, descartar dos. No, ya no. Porque he jugado pasaje de leyenda. Así que me he equivocado. No sé por qué he jugado el pasaje de leyenda. Tenía que haber jugado tierra enderezada. Haber pagado dos vidas. Me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado al jugar el pasaje de leyenda. No significa que si no lo hubiese jugado ganásemos. No, no. O sea, íbamos a perder jugarse el pasaje de leyenda o no. Pero si no hubiese jugado el pasaje de leyenda o hubiese jugado una tierra de estas enderezadas pagando dos vidas, al menos dices, pues le puedo matar el elfo Janowar o la elfa llama clanes. Al menos matas uno de los dos bichos que tiene en mesa. Sin embargo, matar esto o matar esto no va a cambiar lo que va a ocurrir en esta partida. Si él tiene algo en mano decente, nos mata. Y si no lo tiene, pues tardaría un turno más. Vamos a buscar tierra, por cierto. Montaña para poder jugar los hechizos de doble y triple rojo. Lo que sí podemos hacer es golpe doble y copiar, yo que sé, a Dictado Playsmarie y matar un par de criaturas. Aunque dudo que eso vaya a ocurrir. O sea, es decir, es que ni siquiera tenemos el poder de la Tormenta de Dragones en mano. Mira, ha fallado bastante esta compañía reunida a la serie. Es solamente una litera de Dwyne, pero es suficiente para que nos mate el siguiente turno. El problema es que esto es 7-7. Nada, nada. Pues este es el mazo que jugaron los pros en el Strix Cave en Champions League. No entiendo por qué. Y ya digo, me gustaría saber las estadísticas de este mazo en el Pro Tour. Para saber si ganaron siquiera una partida. Es que es imposible ganar ni una partida. O sea, estamos jugando en Best of One en partida amistosa en Magic Arena y no ganamos ni una. También es cierto que nos han salido todos los mazos tier 1, todos. Ni un mazo malo, realmente. Ni un mazo casual, ¿no? Un poco de mala suerte también con eso, porque a veces te salen mazos de keo y cositas de ese estilo. Pero no, no, no. Todos mazos buenos. Como veis, en la partida anterior os daba igual jugar de una manera o de otra. Yo creo que me he equivocado de todas maneras al jugar el Pasaje de Leyenda. Esta mano es... Es que no salimos nunca también. Eso no ayuda a nada. Esta mano... El problema es que no tiene nada de manipulación de biblioteca. Vamos a hacer el Moligán. Esta mano tiene dos de las piezas del combo. Y un saque de infiel. Esta mano está bastante bien. Esta sí que nos la podemos quedar. Hay que regresar una, que va a ser el Terror de las Cimas, que no es muy importante ahora mismo. Saldremos de Tierra Girada. Vale Montaña. Madre mía, otro mazo igual que gana de cuarto turno y nosotros saliendo del claro, por supuesto, siempre. Y nosotros hasta el quinto turno no podemos ganar. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Madre mía. Es un poco desesperante esto. Esta sección es la peor sección que... ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Solo para que os riáis vosotros. Torturándome solo por vuestro placer. Vale, tenemos el combo. Pero es eso, es que es de quinto turno. No vamos a llegar vivos al quinto turno. Me descarto los dragones porque es lo único que no necesitamos. No necesito pagar dos vidas para hacer otro saqueo infiel porque tenemos ya las tres cartas del combo. Son el mazo con vago en estas tres cartas, pero necesita cinco de mana. Es lo que os decía. Si hubiésemos salido nosotros en esta partida, tendríamos alguna posibilidad. Sin salir, no. Salvo que sus tres cartas de la mano sean montañas, perdemos ya. Madre mía. Es que nos quedan otros dos turnos más para tener alguna opción para ganar esto. Todavía. No entiendo, no entiendo este mazo. O sea, yo cuando salió el archivo, no, perdón, cuando salió la Antología Histórica 5, vi Tormenta de Dragones y vi los primeros mazos que intentaban jugar. Y dije, estos mazos son malísimos porque no comban hasta el quinto turno, dado que en Magic Arena no hay aceleradores de mana. Yo creo que este mazo necesita algún acelerador de coste 2. Creo que necesita meterle verde a este mazo. Hace falta meterle verde para meter aceleradores de mana, para meter algo que te permita acelerar esto un turno. Con verde, por ejemplo, podrías meter espiral de crecimiento y haces alguna otra carta que pudiese ir bien al combo. Y realmente es un combo de tres cartas. No está mal que sea de solo tres cartas, entre comillas. Pero es que no tiene ni defensa, ni velocidad, ni nada. Ya veis, es que es imposible ganar ni una partida. En amistoso. En partida amistosa. En Magic Arena, en Best of One. Que también es cierto lo que estoy diciendo. Que no nos ha salido ni un mazo malo. Porque donde tienes opciones es contra mazos malos. Pero es que encima todos los mazos tier 1, todos. Y todos saliendo ellos. Todos. Madre mía. A ver, ¿qué tal esta mano? ¿Quieres ser buena? Esta mano quiere ser buena. Turno 2. Turno 3. Esta es la mano que puede combar de cuarto turno. Pero necesitamos robar un par de tierras más. Confiscar pensamientos. Bueno, como tenemos duplicadas las cartas importantes, no pasa nada por un confiscar pensamientos. Y nos quita la única que no me importa, realmente. Vale, tenemos que robar tierra. Si robamos tierra, podemos hacer dictado Prismari. Ojo, que no tenemos todavía en manos siquiera la carta clave del mazo. O sea, nos falta todavía la tormenta de dragones, ¿no? Lógicamente. Hemos robado la tierra. O sea, si robásemos con esto ahora. Voy a robar 2 y descartar 2. Si robásemos la tormenta de dragones, podríamos ganar el siguiente turno de cuarto turno. Y sería la bomba aquí lo bueno. Ah, este. Esto es una pentacolor. Esto es un mazo de Nismizet. Vale, el rival juega Nismizet. Nismizet Parun, ¿no? No sé cómo se llama. No, ¿se llama Nismizet Parun? ¿O el renacido? ¿Cómo se llama el Nismizet Parun? Nos da igual a que nos quite porque tenemos duplicadas todas las cartas que necesitamos. Debería quedar un dictado Prismari. Y no nos lo quita, ¿vale? Ojo, se viene la victoria. Ficha de tesoro. Robamos 2 cartas. Es que lleva tantos... Lleva quita cartas. No sé si me quiero quitar el dictado Prismari. No sé si me quiero quitar las hazañas en Ferrorisco porque si nos la quita de la mano... La hemos liado. Venga, va. Esto fuera y esto fuera. Si robamos tormenta de dragones, ganamos ahora. Lástima. Si la tuviésemos en el cementerio de tormenta de dragones, también ganábamos ahora con el poder de Mythix. Así que nada, un turno más. Afortunadamente, el rival juega un mazo de control lento como es el mazo de Nimitzet. Creo que es el mazo de Nimitzet. Aunque cuatro iteraciones expresivas en el mazo de Nimitzet me parecen muchas y los confiscar pensamientos a lo mejor no es el mazo de Nimitzet. El turno anterior era clave porque él estaba completamente girado y eso nos habría ayudado muchísimo. Vamos a hacer lo mismo. No, no, no. Espérate, espérate. Todo a mí. Robar dos cartas y es que la costumbre de hacer el daño al rival. Y poner ficha de tesoro. Ojalá no es lo contraestase. Ojalá tuviese un counter y lo gastase aquí, ahora. Madre mía. La partida que podríamos haber ganado y no encontramos... Podríamos hacer poder de Mythix y jugar todos los instantáneos o conjuros del cementerio. No, pero no podríamos porque una vez que haces canción en ferrorisco, digo, hazaña en ferrorisco, yo solamente puedo jugar un hechizo más. Tenemos seis de mana ahora mismo. Es tristísimo. Pero voy a jugar el terror de las cimas. Es mejor jugar algo que no jugar nada. Perdemos una ficha de tesoro, pero nos basta con tener una. Vale, o sea que sí que tiene counters. Sí que tiene counters el rival. Genial que se lo haya gastado en el bicho, en la criatura. Y no hazaña en ferrorisco, el poder de Mythix o la carta que corresponda. Vale, no sé si tendrá muchos más counters. Es posible que sí que tenga otro counter más. Tereza dos tiras ahora con ese Teferi, por cierto. Así que no creéis que esto está hecho. No me lo puedo creer, es que... Es mejor hacer algo que no hacer nada. Vamos a tirar... Supongo que era lógico, ¿no? El dictado Prismari. Lo mismo de antes. Es mala suerte, ¿no? Que en las primeras 20 cartas del mazo no hayamos encontrado ninguna Tormenta de Dragones. Ha habido un turno, el turno clave, el cuarto turno, podríamos haber ganado con la Tormenta de Dragones en mano, pero no la teníamos. Todo para mí. Robamos dos, descartamos dos. Y la ficha de tesoro. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Sigue sin salir la Tormenta de Dragones. El rival tampoco pone muchas... No nos ponen muchas dificultades, la verdad. De momento, a lo mejor solo es una pentacolor loca, el mazo del rival, y no es una pentacolor de Nimicet. Nah, pero sí, es que fijaos. Rojo, blanco, azul, negro... Lo único color que no hemos visto de momento es el verde, pero lo tiene en mesa, tiene tierras que dan color verde. He dado por hecho todo el rato, no me he puesto a mirar sus tierras, pero he dado por hecho que tenía los cinco colores. Vamos a decir que el Nimicet no lo tiene en manos, supongo, ¿no? Iteración expresiva, tres. Me estaba llamando la atención... Ojo, encima nos quita cartas del cementerio, lo digo por si robamos la Tormenta de Dragones. Nos la va a poder exiliar también del cementerio, y no la podremos jugar con el poder de Mythix. Joder. Qué desesperación. Me va a gastar el... No, espérate. No, 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 espérate. En respuesta me puede exiliar la carta que sea. Nada, jugamos el este. Ladlis, si no tiene anti... Oye, os imagináis que no tiene anticriatura si que le matamos con el Ladlis. Nos lo puede poner en el mazo de nuevo con Teferi. Vale, sí, sí que tiene... Esto es un Nimicet, seguro. Por ese verso desmaterializador. No creo que lleve muchos counters. Antes nos tiró el ahogar en el lago. Pero no creo que vaya a tener muchos más. No recuerdo ahora mismo cómo era el listado, la verdad. Cómo era el listado de Nimicet. Le he jugado un poquito, es un mazo divertido. Es un mazo que está bien, bonito y eso. Ahí ya está ese giro entero. Bueno, le quedan dos tierras. Y además con el Teferi endereza otras dos. Buah. Y tiene un counter en mano. Sabéis que creo que nos vamos a rendir. Nos vamos a rendir esta partida. Ya no ganamos. Sabemos que tiene como mínimo ese counter en mano que acaba de ponerse con él el Nimicet. Bueno, 37 minutos y no lo conseguimos. Vamos a jugar una última partida, un último intento. Nimicet, por cierto, también se jugó bastante en el Strixhaven Championship, en el Pro Tour. Pero sí que obtuvo un resultado digno, al menos. Por lo que pude ver. De este mazo es que no vi estadísticas. Por eso no sé deciros si los pros tienen mejor mano que yo, a lo mejor. Y ganan todas las partidas con este mazo. Pero estáis viendo que es... No, la realidad. La cruda realidad es que no. No ganas jamás ni una partida. Esta mano es Mulligan. Lógicamente no tiene nada. Esta mano es igual, pero peor. Nos la tendremos que quedar. Lo bueno es que los dragones... Los puedes devolver al mazo sin mucho temor. Porque luego los vas a recuperar, supuestamente. Ojo, y salimos nosotros la partida. Creo que no sé cuántas partidas. Vamos, 7 u 8. 7 u 8 derrotas. Esta es la segunda que salimos. Nada, venga. Si después de Mulligan a 5 me quitas cartas de las manos, acabo. Vamos a jugar otra partida. O sea, la única opción era que el rival no hiciese absolutamente nada, pero... Mulligan a 5 y te quitan... Ya iba mal. Esa mano era malísima. Bueno, no era mala del todo, pero encima te quitan alguna carta. No merece la pena ni perder el tiempo. Vamos a por la siguiente. Esta ya sí, venga. Si es una partida normal, no como la anterior que ni cuenta. Si no ganamos, vamos a por Sparky. Al menos para que veáis el combo. Porque es que no hemos podido ni hacer el combo ni una vez. Sale otra vez el rival. Qué lástima. Y bueno... La mano no es muy buena porque tiene las tres tierras entran giradas. Sale el rival entre que el mazo es lento y que las tres tierras entran giradas. Solo quiero un mazo malo. Que no hace un mazo que no haga nada para poder ganar. Y que salgamos nosotros. De diez partidas hemos salido dos. Es que eso no ayuda a nada. Venga, si se rinde ahora, la damos por victoria y se acaba el vídeo. Menuda tortura. ¿Por qué me hago esto? ¿En qué momento se me ha ocurrido hacer esto? Ya digo, a mí lo que me sorprende es que jugase en este mazo en un torneo real competitivo. Cuando salió Antología Histórica 5, vi el mazo y dije, no, es muy malo. De hecho, lo probé y me pareció tan malo que dije, va, se acabó. O sea, no merece la pena ni seguir intentándolo con esta cosa. Y luego lo vi en el Strixhaven Championship y dije, what? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? Vale, otra Mono Red. Uh, no está mal eso. Ha salido él, pero no sé por qué ha jugado esto de segundo. Supongo que lo ha robado después, claro, lógicamente. Los dragones, en principio, no los vas a jugar desde la mano. Bueno, te los puedes quitar todos de la mano perfectamente, no los vas a echar de menos. A ver, podríamos ganar de quinto turno. No sé si descartarme la Tormenta de Dragones. Creo que da un poco igual, pero me la voy a descartar. Venga, va. La podemos jugar con el poder de Mythics. Vale. Vale. Entonces. Cuarto turno. Si no, nos mata él. Cuarto turno. Profetizamos esto. Madre mía, vaya tortazo. Espérate, me acabo de dar cuenta de que, bueno, hay que matar primero el Ferocidón Impetuoso. Vamos a jugar esto. Nos quedan cinco de vida. Si no tiene nada en mano, si su última carta de la mano o la carta que robe es tierra. Venga, descartamos dos que van a ser esta y esta. Esas dos viditas pueden ser cruciales. Profetizamos esto. Vale. Es que nos quedan cinco y pega de cuatro. Si tiene dos tierras en mano, no, 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 ganábamos otra vez. Si hubiésemos salido, nosotros ganábamos porque habríamos llegado un turno antes y habríamos hecho, siguiente turno, tierra, poder de Mythics. Entonces, con la carta profetizada, jugábamos tres o cuatro hechizos el mismo turno. Ah, ¿por qué tan mala suerte? Venga, vamos a jugar una más. Una más. Es que hemos rozado la victoria dos veces con la punta de los dedos. Es que es lo que os digo. Es que los rivales te están matando de cuarto turno y tú pretendes combar de quinto. Sin hacer nada. O sea, mirando lo que hace el rival, nada más. Joder, qué lástima. Las dos partidas que hemos... No, dos partidas que hemos estado muy cerca, que no hemos salido, habríamos ganado si hubiésemos salido. Nos ha ocurrido dos veces. Salimos otra vez. La tercera partida de doce que salimos. No está mal. Tres salidas, nueve no salidas. Está por encima de mi media. No me estoy quejando demasiado de eso, de hecho. Es que depender solo del saqueo infiel... Vamos a probar suerte, pero dependemos de robar dos buenas cartas con ese saqueo infiel. Y descartando dos dragones de estos... Solo quedan dos más en el mazo para hacer el combo. También es arriesgado en ese sentido. No lo había pensado. Pues hemos robado mal, por cierto. Hemos robado mal porque hemos robado tierra y otra carta que tampoco quieres tener en mano. Vale, azul y negra. Inquisición de Cozilek. No, otra tierra, no. Vale, no hace nada. Bien. Robamos. Tenemos ya dos de las cartas del combo. Pero todo esto requiere siempre que el rival no tenga nada en mano. Claro, que no tenga un contrahechizo o cualquier carta que nos pueda fastidiar. Vale. Nos sobra una... Una tormenta de dragones. Voy a descartar una tormenta de dragones y un terror de lástimas. ¿Por qué me descarto una tormenta de dragones? Porque, bueno, si robamos un poder de Mythics la podemos jugar desde el cementerio, que tampoco está mal del todo. Tendríamos que robarnos algún hechizo así, majete. No sé, el rival está jugando muy lento. Vale, inspiración súbita, con lo cual profundiza un montón. Aún no sabemos qué es lo que juega el rival, porque... Tiene aquí un pasaje de leyenda... Ahora, cuando pete este pasaje a leyenda, sabremos de qué va el mazo, supongo. O tendremos alguna idea más clara. Inquisición de Kozilek, con azul y negro, en un principio, te podría hacer pensar que a lo mejor es un mazo de bribones, ¿no? Podría ser. Pues sí, es Dimir. Puede ser de pacto corrompido. Este ya nos duele más y me quité una tormenta de dragones de la mano. Pues tenemos... Y otra tierra más. Voy a ciclar esto, ¿eh? Vamos a ciclar la tierra. Vale, este robo es bueno, este robo es bueno. Siguiente turno. Si hacemos saqueo infiel y robamos un... Poder de Mythics. Hacemos saqueo infiel, poder de Mythics a tormenta de dragones y también ganamos. Pero claro, requiere que el rival se gire y no haga nada. Ah, pues es expert, lleva blanco también. Expert de control. Con muchos quita cartas. Porque, bueno, es confiscar pensamientos, pero también Inquisición de Kozilek. Tiene una carta profetizada. Ay, va, no me había fijado. Bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Aquí hemos venido a jugar. A ver, me he gastado el saqueo infiel. Y él, por si salía... A ver, es una expert de control. O sea, o nos lo va a contrarrestar o nos lo va a matar. No penséis que esto va a durar ni un minuto en mesa. Roba en respuesta. O sea, no tiene nada, quiero decir. Supongo. Es lo que nos quiere decir. O que lo va a matar ahora en su propio turno. Ha dejado una arriba y la otra abajo. Teferi. Puede que nos lo quite de en medio. No creo que haga eso. Puede que no tenga nada el rival. Sería muy raro, ¿eh? Que no tuviese nada, yo creo. Si no tuviese nada, yo voy a atacar a Teferi. ¿Vale? Creo que atacarle a él para hacerle 6 o 7 o 8 de daño... Ha hecho el menos 3. Por tanto, podemos matar ese Teferi ahora. Vale, vamos a hacer 2 daños. Y vamos a robar 2 y descartar 2. Obviamente hay que matar a Teferi, no puedes dejarlo vivo. Pues no debía de tener mucho el rival. Bueno, nos quedamos con el dragón en mano. Bueno, es el dragón que nos acaba de poner en el top, por cierto. Claro, o sea, era obvio, ¿no? Si robamos tierra, lo podemos jugar otra vez. Nos ha dado un poco indicación como de que no tenía nada, ¿no? El rival. Vale, profetiza algo. Puede ser un counter, puede ser... Epifania de Alrond. Nunca sabremos. Vamos a hacerle ese aquío infiel a ver qué hay por ahí. No podemos jugar esta carta, por cierto. Bueno, por poder puedes, pero sería solo para ganar 2 vidas. Qué lento está jugando el rival. Muy pesado. Fuera esto, que no lo podemos jugar. ¿Y qué hago? Me quito el dictado Prismar y venga, va. Jugamos tierra, gira de turno. Y bueno, haremos lo de antes. Jugaremos el Atleas. Y a ver qué pasa. No creo que lo vayamos a pillar sin counters. Tiene 5 cartas en mano. Una y otra profetizada. Tiene 6 cartas, ¿vale? Esta puede ser un counter, la que tiene aquí profetizada. Dudo que sea un contemplar el multiverso. Este mazo del rival no es tier 1, pero sigue siendo una expert de control. O sea, es decir, un mazo lleno de anticriaturas y de counters. Vale, pues... Me voy a guardar el poder de Mythics un turno más. Vamos a gastar esta Ladlis. Ojo, hacer un poder de Mythics sobrecargado también mola. Ojo, ojo. Si no, contraresta esto ha perdido. No, y aunque lo contraresta ha perdido porque hacemos el poder de Mythics igualmente. Y esto tiene tormenta. ¡Ay, que ganamos! ¡Ay, que ganamos la partida! ¡Ay, que ganamos! Ay, Dios mío. Yo pensaba que iba a ser un vídeo de estos de acabar pegándole una patada al monitor o al PC lo contraresto. Aún así ganamos. Le queda un mana enderezado, salvo que tenga... Como tenga uno a dar el hechizo, es ya así el fin de mi vida para siempre. Y van a la pila tres, cuatro copias. ¡Ah, sí! Una. Lo he hecho al revés. Tendría que haber jugado primero el talón de las cimas. Me he equivocado, ¿eh? Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. ¡Victoria, sí! Daba igual el orden también porque ya íbamos a nada. ¡Sí! ¡Sí! A Esper de Control. Es que es eso. Si contrarrestaba eso, perdía porque entraba al otro. Y si no lo contrarrestaba, se duplicaba el poder de Mythix y contrarrestaba a uno de los dos, pero el otro entraba igualmente. Y eran siempre la misma cantidad de hechizos. De hecho, casi estará mejor ni siquiera intentar contrarrestarlo. ¡Oh, Dios mío! Ha sido durísimo. Nunca había sufrido tanto en un vídeo de Magic. Bueno, pues ha sido muy duro, pero muy satisfactorio. 50 minutos. Dije, no, venga, ya es la última. Y dije, no, venga, una más. Y al final ha merecido la pena. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado mi sufrimiento. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.